Hay veces que me siento fatal Y todo comienza a salir muy mal Hay veces que me empiezo a alejar Sin pensar Luego sin una justa razón Empiezo a endurecer mi corazón Cortando toda comunicación la oración Pero te basta un minuto Para remediar Y frente a tu presencia Comienzo a levantar la frente muy alto Pero te basta un minuto Para hacerme ver Y empezar a entender Tu poder Que me llena de vida Y me alimenta Tu poder Que a pesar de todas Mis lágrimas me dan fuerzas Tu poder Tu poder Hay veces que me siento muy solo Incluso cuando estoy con todos mis amigos Hay veces que quisiera sentir Alguien más Hay veces que no veo mis pasos Y empiezo a perder mi camino Hay veces que ni siquiera puedo caminar Pero te basta un minuto Pero te basta un minuto Para remediar Y empezar a entender Y empezar a entender Tu poder Que me llena de vida Y me alimenta Tu poder Que a pesar de todas Mis lágrimas me dan fuerzas Tu poder Tu poder Tu poder Tu poder Tu poder Tu poder Tu telan Tu 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video